El triunfo del partido Nuevas Ideas en las elecciones legislativas y municipales hizo que los bonos soberanos en dólares de El Salvador aumentaran su valor y se cotizaran a niveles más altos en un año, a lo que reaccionó el presidente Nayib Bukel en sus redes sociales. En otras palabras, la inédita victoria de nuestro pueblo genera confianza en los inversionistas, lo que hace que los bonos de El Salvador suban en el mercado internacional. Los mercados hacen análisis desprovisto de ideologías y su análisis es, El Salvador va hacia arriba. La calificadora Fitch Rating recalcó que las elecciones a favor del gobierno ponen fin al estancamiento político, lo que da buena percepción a inversionistas internacionales, señala la ministra de Economía, María Luisa Jallem. Esa percepción positiva que se está brindando al saber por un lado que ya no hay bloqueos de la Asamblea, pero al mismo tiempo de que ahora habrá una nueva forma de hacer políticas, de promover el desarrollo. Todo esto se traslada en mayor confianza y esto hace que veamos reflejados en incrementos en bonos. El economista Luis Membreño opina que el incremento en el valor de los bonos es algo que se viene observando desde enero y está relacionado más bien con el compromiso del gobierno. El efecto de los bonos se ha venido dando desde enero, no es algo específico de las elecciones. Ya en enero un funcionario del Fondo Monetario Internacional dijo que El Salvador estaba negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que ha generado confianza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que El Salvador ha dicho, el Ministerio de Hacienda, el Ministro de Hacienda, el Presidente de la República, se han comprometido a poner en orden las finanzas públicas. Una asamblea legislativa de mayoría oficialista le da tranquilidad a los inversionistas. Considere el investigador y economista de ICEFI, Ricardo Castaneda. En el caso de los bonos salvadoreños, habían venido incrementando los precios alrededor de mediados de febrero. Esto significa que los inversionistas ya prevían el resultado electoral en el cual se sabía que el presidente iba a controlar la asamblea. Y en este caso a los inversionistas lo que les interesa es saber que se les va a pagar esa deuda. Y se supone que si el gobierno contrae la asamblea legislativa, pues eso facilitaría que el Estado tenga las medidas suficientes para pagar sus compromisos. La deuda del sector público no financiero ha ido aumentando con el paso de los años. En 2016 era del 60.9%, en 2017 fue del 69.7%, y en 2020, debido a efectos de la pandemia, incrementó a 85.8%, y para este año llegó a 89.4%. El incremento de deuda en una nación está en riesgo económico por lo que incrementa la tasa de interés en préstamos internacionales. Con las condiciones políticas favorables de El Salvador, el indicador de riesgo en el país ha disminuido de 7.13 al 6.9. Un posible acuerdo entre el gobierno del mandatario Bukele con el Fondo Monetario Internacional también contribuye a ese buen clima económico. Sobre eso habla el representante del BCIE, Raúl Castaneda y Luis Membreño. Algunos calificadores están atentos al posible acuerdo con el Fondo Monetario, que es una decisión soberana, desde luego, como bien menciona Oscar. Este escenario lo hace más probable de que se llegue a un acuerdo. Entonces reaccionan así los mercados en ese sentido, favorablemente para la deuda del país, como lo ven los mercados internacionales. Eso mejora los precios de un posible endeudamiento. Cuando vino el Fondo Monetario y menciona ya en enero que se está negociando un acuerdo, eso genera confianza entre los inversionistas y dicen, bueno, El Salvador entonces quiere hacer bien las cosas. Ahora hasta este día no ha habido ninguna comunicación oficial de parte del gobierno de El Salvador en decir si estamos negociando con el Fondo Monetario, si estamos dispuestos a poner en orden las finanzas públicas de El Salvador. Pero el acuerdo con el FMI podría estar sujeto a incremento de impuestos, que el gobierno reduzca gastos, entre otras medidas. Que van a reducir el déficit y para reducir el déficit tienen que o incrementar impuestos, incrementar ingresos y o reducir gastos. Otras naciones centroamericanas que están a punto de lograr un acuerdo con el FMI son Costa Rica y Panamá, según los expertos en economía. William Chanta, TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias.